Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los concejales y también a los medios de comunicación de la comarca y a quienes nos acompañan en este pleno extraordinario, de carácter extraordinario, de 23 de diciembre del 2020, justo antes, pues bueno, de estas fiestas tan señaladas de las navidades, así que, si os parece, pasamos al primer punto del orden del día que dice acuerdo sobre licencia ambiental para fabricación de bolsas de papel para embolsar a instancia de comunidad de regantes del Guadalope. Tiene la palabra la señora secretaria. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don José María Sanzaranda en nombre de representación de comunidad de regantes del Guadalope, solicitando licencia para ejercer la actividad de fabricación de bolsas de papel para embolsar melocotón con emplazamiento en la parcela B5 del polígono industrial COA de San José de Calanda, resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por la farmacéutica de Administración Sanitaria del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, en Alcañiz, la comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental y actividad clasificada para la instalación de la actividad de fabricación de bolsas de papel para embolsar, que se desarrollará en la parcela B5 del polígono industrial COA de San José y formulada por don José María Sanzaranda, en nombre y representación de la comunidad de regantes de Guadalope, según el proyecto técnico redactado por el ingeniero agrónomo don Diego Aznar Conesa, dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11 barra 2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Segundo, dadas las características de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras, es decir, aquellas que figuran el proyecto. Bueno, pues como ya muchos de vosotros sabéis, la comunidad de regantes del Guadalope, en la empresa que está en el polígono de la Cueva San José, que se dedica a la fabricación de bolsos de papel y después de, como digo, de esos trámites administrativos y legales de la aprobación por parte de los técnicos, en este caso de la aparejadora y de la sanitaria, pues bueno, proceder a, como digo, a esa aprobación de licencia en el que ya están trabajando, pero que era un trámite que había que realizar. Una empresa del municipio con una capacidad de trabajo cada día mayor y con lo cual, pues nosotros nos alegramos de que sea, pues bueno, que tenga mayor éxito, que sigan trabajando en la medida que lo están haciendo y que, si puede ser, amplíen todavía más, pues ese ámbito, ese radio de fabricación de bolsas. Así que, sin más, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo punto dice acuerdo sobre revisión del expediente sobre modificación número dos del plan general de ordenación urbana de Calanda. Tiene la palabra la señora secretaria. A la vista de los antecedentes sobrantes en el expediente y realizada la tramitación legalmente establecida, se propone por unanimidad al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ante la ausencia de alegaciones durante el periodo de exposición pública y visto el contenido del informe favorable emitido por la Dirección General de Interior y Protección Civil, remitir el expediente completo y pronunciamiento expreso del Pleno al Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, que deberá adoptar acuerdo de aprobación definitiva en el plazo de tres meses, debiendo ser publicado en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón. En su caso, dar traslado al Gobierno de Aragón del contenido del presente acuerdo para su recopilación y difusión en el Sistema de Información Urbanística de Aragón, de acuerdo con la establecida en el artículo 93 del texto refundido a la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1 barra 2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón. Bueno, pues como nadie quiere tomar la palabra, pues simplemente pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. Y el tercer punto dice, acuerdo sobre la aprobación inicial del Presupuesto Municipal 2021. Tiene la palabra la señora secretaria. Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético. Por el concejal de Hacienda se da cuenta de las dotaciones asignadas inicialmente a las partidas integrantes del Presupuesto Municipal para el próximo ejercicio 2021. Asimismo, se exponen las inversiones proyectadas y sus fuentes de financiación. A continuación, el concejal de Hacienda expone los criterios tenidos en cuenta para la elaboración del borrador de presupuestos de 2021 y sus principales novedades. Explica que los ingresos se han presupuestado conforme a la última liquidación disponible, teniendo en cuenta la recaudación líquida o los derechos reconocidos netos, según los casos. A requerimiento del Grupo Socialista, aclara el gasto previsto para la celebración del World Paddle Tour y sus fuentes de financiación. De igual modo, aclara las dudas planteadas para la adquisición del Convento del Desierto. Tras proponer a los concejales del Grupo Socialista la no inclusión de la compra del Convento del Desierto, proponen rehabilitar el Cuartel Viejo de la Calle Mayor para actividades culturales y destinar una partida presupuestaria para condicionar el tanatorio. Tras la correspondiente deliberación, el concejal de Hacienda y los concejales del Grupo Popular mantienen la propuesta del Convento del Desierto. Estiman que con la actual situación jurídica del Cuartel Viejo de la Calle Mayor no sería posible incluir ese asunto en los presupuestos del 2021 y se acepta la inclusión de una partida presupuestaria para condicionar el tanatorio para el ejercicio 2021. Sometido el asunto a votación, la comisión, con los votos a favor de los concejales del Grupo Popular y los votos en contra de los concejales del Grupo Socialista, acuerda, primero, aprobar inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2021, integrado por el presupuesto municipal y el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, que arroja el siguiente resumen. Estado de gastos. Capítulo 1. Gastos de personal del Ayuntamiento, 1.035.386,22 euros. Del Instituto Municipal de Servicios Sociales, 892.700 euros. Total consolidado, 1.928.086,22 euros. Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios. Del Ayuntamiento, 1.158.156,63 euros. Instituto Municipal de Servicios Sociales, 248.880 euros. Total consolidado, 1.407.036,63 euros. Capítulo 3. Gastos financieros del Ayuntamiento, 17.199,69 euros. Instituto Municipal de Servicios Sociales, 0. Total consolidado, 17.199,69 euros. Capítulo 4. Concepto de transferencias corrientes. Ayuntamiento, 285.868,76 euros. Instituto Municipal de Servicios Sociales, 0. Total consolidado, 285.868,76 euros. Capítulo 5. Fondo de contingencia. Ayuntamiento, 42.626,85 euros. Instituto Municipal de Servicios Sociales, 0. Total consolidado, 42.626,85 euros. Capítulo 6. Inversiones reales. Ayuntamiento, 2.356.842,50 euros. Instituto Municipal de Servicios Sociales, 14.000. Total consolidado, 2.370.842,50 euros. Capítulo 7. Transferencias de capital. Ayuntamiento, 15.002,09 euros. Instituto Municipal, 0. Total consolidado, 15.002,09 euros. Capítulo 8. Activos financieros, 0 en todos los apartados. Capítulo 9. Pasivos financieros del Ayuntamiento, 72.340,46 euros. Instituto Municipal, 0. Total consolidado, 72.340,46 euros. Total del presupuesto consolidado, 6.139.003,20 euros. Estado de Ingresos, 1. Impuestos directos del Ayuntamiento, 1.390.093,53 euros. Instituto Municipal, 0. Total consolidado, 1.390.093,53 euros. Capítulo 2. Impuestos indirectos, del Ayuntamiento, 69.074,66 euros. Instituto Municipal, 0. Total consolidado, 69.174,66 euros. Capítulo 3. Tasas y otros ingresos. Ayuntamiento, 590.474,96 euros. Instituto Municipal, 1.081,540 euros. Total consolidado, 1.672.014,96 euros. Capítulo 4. Transferencias corrientes, del Ayuntamiento, 862.210,79 euros. Instituto Municipal, 62.040 euros. Total consolidado, 924.250,79 euros. Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. Ayuntamiento, 65.947,26 euros. Instituto Municipal, 12.000 euros. Total consolidado, 77.947,26 euros. Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. Ayuntamiento, 135.000 euros. Instituto Municipal, 0. Total consolidado, 135.000 euros. Capítulo 7. Transferencias de capital. Ayuntamiento, 1.370.622 euros. Instituto Municipal, 0. Total consolidado, 1.370.622 euros. Capítulo 8. Activos financieros, 0 en todos los casos. Capítulo 9. Pasivos financieros, el Ayuntamiento, 500.000 euros. Instituto Municipal, 0. Total consolidado, 500.000 euros. Total del presupuesto de ingresos, 6.139.003,20 euros. Segundo, someter el presupuesto general a información pública por periodo de 15 días, previo anuncio que se insertará en el boletín oficial de la provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un mes para resolverlas. Tercero, considerarlo aprobado definitivamente si, transcurrido el plazo de 15 días, desde su exposición al público no se hubieran formulado reclamaciones. Cuarto, aprobar las bases de ejecución del citado presupuesto, así como su techo de gasto que forman parte del expediente. Quinto, aprobar la plantilla de personal que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, personal laboral y eventual, y que asimismo integran el expediente del presupuesto. Pues tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda, Óscar Luengo. Gracias, Alberto. Bueno, pues muy buenos días a todos, a los que están aquí presentes en este Pleno y a aquellos que nos sigan por medios telemáticos. Como es costumbre, un año más, llegados a estas fechas, procedemos a someter a votación o a proponer el presupuesto del Ayuntamiento de Calanda para el año 2021. Antes de comenzar a desgranar lo que sería el presupuesto, me gustaría agradecer a todos los técnicos, a Pilar y al resto de funcionarios de este Ayuntamiento que han colaborado y que han trabajado en la elaboración de los mismos y a los concejales de la oposición que tras dos comisiones informativas han deliberado, cada uno desde nuestras legítimas y respectivas posiciones políticas y agradecerles el tono constructivo y colaborativo que han tenido ante los diversos cambios. Y creo que, bueno, en ocasiones desde la discrepancia política podemos vivir situaciones tensas o incómodas, pero creo que hemos sabido ser ejemplares una vez más y deberíamos extrapolar este ejemplo a otras Administraciones que parece que, bueno, que en ocasiones la política es una situación que no es agradable, pero que poniendo cada uno de nuestra parte y negociando y defendiendo cada uno de nuestras posturas siempre se pueden llegar a acuerdos. Como, bueno, comienzo ya a explicar lo que son los presupuestos y espero no extenderme demasiado. Como ya hice el año pasado, partiré del estado de ingresos, continuaré con el de gastos, dejando para el final el capítulo 6, que es el relativo a las inversiones, que lo explicaré con el anexo de inversiones. Es decir que el presupuesto del Ayuntamiento de Calanda para el ejercicio 2021, como bien ha detallado Pilar, asciende a 4.983.423 euros con 20 céntimos de euros. Comenzando con el estado de ingresos y también, como bien ha explicado Pilar, decir que se ha partido del último ejercicio cerrado, de la liquidación del último ejercicio cerrado, teniendo en cuenta bien los derechos reconocidos o la recaudación neta, dependiendo del caso. Y tratando también de ajustarlo un poco a lo que ha sido la tendencia de otros años y teniendo en cuenta también la excepcionalidad de este año 2020, que tampoco permite hacerse una idea de cómo va a continuar el año 2021 debido a que estamos viviendo una situación de excepcionalidad que afecta tanto a nuestras vidas personales como a los presupuestos. Se trasladan a cualquier presupuesto. Comienzo ya con los capítulos 1 y 2, que se dotan con 1.390.000 euros y 70.000 euros respectivamente. En este capítulo de ingresos se contemplan los impuestos directos e indirectos, el IBI, el impuesto de circulación, el de plusvalía, etc. Destacar que se congelan para el año 2021, como ya se hizo en el 2020, por lo cual los vecinos de Calanda no pagarán ni un euro más por impuestos directos e indirectos en el ejercicio 2021. Del mismo modo que en el capítulo 3, dotado con 590.000 euros, es el relativo a las tasas y otros ingresos que tampoco van a sufrir modificaciones. También se van a ver congelados para el próximo ejercicio. Y también me gustaría destacar la actuación que se ha llevado a cabo en este año 2020, que ha visto minorada la recaudación por este concepto debido a la bonificación que se llevó a cabo en diferentes tasas, como basura, alcantarillado, terrazas y agua, que como decía, hace que esta partida se vea minorada y no nos permita extrapolarlo al ejercicio 2021, porque propusimos esta ayuda a los comerciantes de Calanda y esto tendremos que ver si se reproduce o no en el ejercicio 2021. El capítulo 4 asciende a 862.000 euros y es el relativo a las transferencias corrientes. Sufre una pequeña bajada con respecto al año 2020 porque las diversas administraciones parece que están siguiendo una línea restrictiva, por la cual cada año parece que por este concepto nos están llegando menos fondos. Y sospecho que, desgraciadamente, ante la situación económica que nos va a tocar vivir como sociedad y como país, estas transferencias todavía van a ser menores. El capítulo 5 es el dotado con 66.000 euros y es el relativo a ingresos patrimoniales, que no sufre ninguna modificación con respecto a 2020. El capítulo 6 asciende a 135.000 euros y es el relativo a la enajenación de suelo industrial y fincas urbanas, que se ha basado en un criterio estrictamente técnico, según las estimaciones que han venido los servicios técnicos del Ayuntamiento. El capítulo 7, que es de una cuantía muy elevada, que asciende a 1.370.000 euros, un poco más, es el relativo a las subvenciones de capital. Aunque parezca tan elevado, no lo es tanto porque este año vayamos a recibir ese 1.370.000 euros, sino porque estamos arrastrando de otros años subvenciones que no nos han llegado, porque las administraciones pertinentes no han agilizado el trámite y no han llegado los recursos al Ayuntamiento de Calanda. Estamos hablando de las subvenciones que iban dirigidas al polígono de la Fuenza Alada y de la Cueva de San José y el relativo a la empresa pakistaní. No debemos olvidar que de este 1.370.000 euros suponen más de un millón de euros, que en el momento que lleguen ya quedarán liquidadas y para los presupuestos siguientes ya no se tendrán en cuenta. Pero claro, estamos arrastrando este millón de euros que abultan mucho un presupuesto porque son subvenciones que están pendientes de ser llevadas a cabo. Y por último, destacar en este estado de ingresos, en el capítulo 9, que se introduce como pasivo financiero la contratación de un préstamo, que procederá a explicar después mejor en el anexo de inversiones y seguro que Alberto también explicará que se va a dedicar al reacondicionamiento o al acondicionamiento del pabellón multiusos, a actualizarlo, a darle un lavado de cara, a hacerle un edificio del siglo XXI que cumpla con los estándares de calidad, de seguridad y de eficiencia energética. Y para ello, como no disponemos de los suficientes recursos propios y consideramos que el Ayuntamiento de Calanda se puede permitir este aumento en el endeudamiento, consideramos que es la forma más adecuada para llevarla a cabo, para lo cual tendremos que obviamente pedir e informarnos en las diferentes entidades bancarias, consideramos que es la forma adecuada de llevarlo a cabo. Esto sería el estado de ingresos. Ahora paso al estado de gastos, comenzando con el capítulo 1, también es el relativo a gastos de personal. Se dota con 1.074.000 euros y del mismo modo que en los respectivos capítulos de ingresos, en algún capítulo de ingresos se basa en un criterio estrictamente técnico, son los gastos de personal del año pasado, aumentado en los diferentes derechos adquiridos por los funcionarios, como su actualización salarial y demás. En este sentido sí que me gustaría agradecer especialmente el trabajo llevado a cabo por Julia Sanz, la técnica del Ayuntamiento, que me ha facilitado mucho el trabajo en este capítulo y ha sido la que ha cargado con la carga de trabajo. El capítulo segundo se dota con 1.160.000 euros y es el relativo a gastos de bienes corrientes y servicios. Como siempre digo en este capítulo, es un poco el que sustenta el día a día de un ayuntamiento. Suponemos que por el deterioro o el paso del tiempo que han sufrido algunos bienes de nuestro municipio, este capítulo ha ido aumentando por el tiempo que progresivamente se ha debido principalmente a reparación de canales de abastecimiento o en este año que vamos a tener que acometer la actualización y el pago del software y de diferentes equipos informáticos del Ayuntamiento y que esto asciende a 22.000 euros. Así lo proponemos. No sabremos al final si va a ser así o no, pero bueno, también tenemos la opción, como se ha hecho este año, de si no podemos realizar las fiestas, destinar esos recursos a cualquier otra cosa. El capítulo tercero es el relativo a los gastos financieros. No lo he modificado demasiado con respecto al año anterior, puesto que, aunque sí que es cierto que a priori se reducirían intereses debido a que hemos ido amortizando deuda y ya no tendríamos que pagar tantos intereses con la contratación de un nuevo préstamo, supongo que, bueno, obviamente esto se va a aumentar y la cuantía no variará demasiado con respecto al año anterior. El capítulo cuarto se dota con 285.000 euros y es el relativo a las transferencias que se hace por parte del Ayuntamiento a las distintas, tanto administraciones como instituciones. Se contempla aquí las transferencias que se hace a la comarca y a la mancomunidad por el abastecimiento de agua potable y destacar que se mantienen, como no puede ser de otro modo, las subvenciones a las asociaciones culturales y deportivas, en que en este año se contempla un aumento de 5.076 euros debido a que se otorga una subvención para la reparación del cuarto de los putuntunes, ascendiendo así las subvenciones a 40.000 euros. El capítulo quinto es el fondo de contingencia, que es una novedad en este presupuesto, asciende a 42.000 euros y es debido a que, bueno, hay un exceso de ingresos sobre los gastos y puesto que se dejan en este fondo de contingencia porque es una cuenta que después puede ir destinada, como su propio nombre indica, a cualquier contingencia imprevisto o cualquier actuación que consideremos necesaria, llega al momento dado y lo tenemos ahí a nuestra disposición. Voy a explicar antes los capítulos, como os he dicho, 7, 8 y 9, para dejar al final el capítulo 6, que es el relativo a las inversiones. En estos capítulos se reflejan las transferencias de capital, que también se reconoce en la otra parte del abastecimiento de agua potable y en el 9 también es el relativo a los pasivos financieros, que del mismo modo, como he dicho, aunque serán menos que el año anterior, la amortización de deuda, vamos a contratar un nuevo préstamo, con lo cual hay que contemplar que habrá que amortizar parte de ese préstamo durante el ejercicio 2021. Ahora ya paso a detallar lo más destacado del capítulo 6, que es el anexo de inversiones reales, que atiende a 2.356.842 euros y, como ya he dicho, destacar que se mantiene, porque son las cuantillas más elevadas, creo que procede a explicarlo o reiterarlo, se mantienen las subvenciones del polígono de la Cua de San José y del polígono de la Fuensalada, así como la subvención relativa a la obra necesaria para la instalación de la empresa pakistaní. Y, así a destacar un poco lo más interesante de este anexo, son los 140.000 euros para la necesaria y urgente ampliación del cementerio municipal de Calanda, 14.000 euros para la remodelación y el reacondicionamiento del centro Buñuel Calanda, cuyas instalaciones se han visto deterioradas por el paso del tiempo, y aunque sí que este año se ha procedido ya a arreglarlo y repararlo, consideramos que es necesaria una actuación extra y se dota con 14.000 euros. 15.000 euros irán destinadas, en principio, a una escultura, tendremos que ver el material o el modo, en honor a don Luis Buñuel, tanto por su trayectoria cinematográfica como en agradecimiento por todo lo que ha hecho por este municipio. Y, al cabo, no debemos olvidar que, más allá de Luis Buñuel, el director de cine ha sido un poco, ha llevado a cabo una contribución muy importante en el fomento y en la proyección del nombre de Calanda por todo el mundo. 49.000 euros se destinarán a la compra de dos furgonetas para la brigada municipal porque su estado de conservación es bastante lamentable y su antigüedad se puede contar por décadas de años, con lo cual consideramos que, bueno, es necesario, es urgente comprar dos nuevas furgonetas por la seguridad tanto de la brigada municipal como de todos aquellos vecinos de Calanda que hacen uso de ellas. 25.000 euros serán para la mejora de las instalaciones deportivas de Calanda, de los cuales 15.000 euros corresponden a la mejora del gimnasio, a la mejora y renovación del gimnasio. Se va a proceder a la renovación de todas las máquinas, así como del suelo, para lo cual se han partido de un presupuesto de un especialista en este caso y, bueno, veremos si al fin y al cabo son 15.000, son un poco más, un poco menos, pero se va a llevar a cabo la actualización de nuestro gimnasio. Y los otros 10.000, de estos 25.000, irán para una obra que se nos solicitó al principio de legislatura, que es el cerramiento del bar del campo de fútbol. Pues estos 10.000 euros irán para el cerramiento del bar del campo de fútbol, porque aunque el campo de fútbol ya no se llame la ventolera, los fenómenos meteorológicos de ese campo de fútbol son bastante agresivos y al invierno sería conveniente que el bar estuviera cerrado para que las personas pudieran estar allí. Los 120.000 euros son para la compra del convento del desierto. Consideramos que es un edificio emblemático en nuestra localidad y con el cual la mayoría de los calandinos se sienten identificados. Destacar y agradecer a todas las personas, que también Alberto detallará después, a todas las personas que han estado involucradas en la negociación, en las conversaciones y que han hecho posible, al fin y al cabo, llevar a cabo esta idea de la cual estamos satisfechos y consideramos que nuestros vecinos así lo sabrán reconocer. 500.000 euros también, como ya he explicado en el estado de ingresos, los ingresos del préstamo van a ir destinados al acondicionamiento del pabellón multiusos, como he explicado anteriormente. Así terminaría la explicación de mis presupuestos. Destacar que no están en el anexo de inversiones estas dos cosas que voy a anunciar y la primera es el campus Vicente del Bosque del 5 al 16 de julio, que se reconocen partidas de gastos diversos en el cual van a participar 100, perdón, campus Vicente del Bosque en colaboración con la academia de Rafa Nadal, con la Rafa Nadal Academy. 100 jugadores aproximadamente de fútbol base de la zona podrán disfrutar en nuestro campo de fútbol del 5 al 16 de julio. Agradecer, como no puede ser de otro modo, a Vicente del Bosque, que esté apostando desinteresadamente por nuestro municipio y que nos tenga en cuenta para el desarrollo de su proyecto personal como puede ser este campus. Y también destacar el torneo internacional de pádel que organizaremos del 17 al 30 de agosto el Challenger, que es un torneo de pádel profesional organizado por el World Padel Tour, que es la organización internacional de pádel, la que organiza la liga internacional. Decir que estamos enormemente satisfechos, agradecidos por todas las personas que han participado también en estas labores, en las reuniones con los encargados de desarrollo de este torneo. Decir que participarán 298 jugadores profesionales, de los cuales 98 son mujeres. Estoy muy contento porque yo que conozco el pádel de buena mano, sé que en Calanda, y así me lo han trasladado los gerentes del pádel, el pádel femenino es de una calidad muy superior al pádel masculino en Calanda. Tenemos jugadoras de pádel que sin duda son jóvenes promesas y el hecho de que puedan ver que hay jugadoras que como ellas han llegado a ser profesionales del deporte que les apasiona, creo que es algo muy positivo y que vean que ahí hay una posibilidad de superación y de desarrollo deportivo que pueden alcanzar con esfuerzo y sacrificio. También hay que tener en cuenta que, según las estimaciones de la propia organización, esto va a atraer a 2.600 personas durante dos semanas, con lo cual no solo repercutirá en el municipio de Calanda, sino que repercutirá en todos los municipios de alrededor y contribuirá con un pequeño grano en el granero a lo que es la pervivencia y la apuesta por el desarrollo local. Sin duda podemos estar muy orgullosos al decir que, como se dice en el argot padelístico, del 17 al 30 de agosto Calanda será capital mundial del pádel. Esto se reconoce en la cuenta 226341 que es la de fomento del deporte y con esto terminaría la explicación de mis presupuestos. También decir que de forma inminente y en relación también con el padel, este sábado 26 de diciembre hemos sido convocados por la Federación Aragonesa de Padel para celebrar junto con el club de padel de aquí de Calanda, principalmente el club de padel de Calanda, para celebrar unas jornadas de tecnificación a la cual van a ir 20 chicos y chicas hasta la edad de 18 años, a unas jornadas convocadas por la Federación Aragonesa de Padel en vistas de que en un futuro quién sabe si pueden participar en la Federación Aragonesa de Padel, va a haber allí entrenadores, va a haber allí ojeadores y apostamos por este desarrollo, por el desarrollo del deporte en Calanda. Así que con esto terminaría mi explicación. Siento si me he extendido demasiado y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Óscar. Sin más, pues tiene la palabra la portadora del Grupo Socialista, la señora Raquel Palos. Sí, buenos días a todos. Gracias, Óscar, por tu explicación. Bueno, pues hoy es el pleno más importante del año para todos porque es donde se decide qué proyectos se van a realizar en Calanda a lo largo del próximo año 2021. Ya se termina este 2020, un año difícil, complicado y atípico, que como todos sabemos, golpeados por el COVID-19, ha hecho que la normalidad del día a día pues no haya sido posible. Agradecer a Pilar, secretaria interventora y a Óscar como concejal delegado de Hacienda pues por su trabajo en la elaboración de estos presupuestos y a todas las personas del Ayuntamiento que han colaborado en él. Bueno, se nos entregó un primer borrador de estos presupuestos la semana pasada para poder estudiarlos y realizar nuestras propuestas. En la primera comisión presentamos nuestras propuestas para que se valoraran por el equipo de gobierno y se nos contestará en la segunda comisión que se realizó ayer. Una de las propuestas que íbamos a presentar era el acondicionamiento del pabellón Multiosos, que nosotros también lo llevamos en nuestro programa electoral, pero vimos que ya estaba incluido en los presupuestos, con una solicitud de crédito financiero de medio millón de euros. Creemos que es una obra necesaria, ya que es el edificio que más se utiliza a lo largo del año en diferentes actos y actividades, por eso creemos que es una obra que favorecerá el disfrute de todos los calandinos. Esperamos que la llegada de esas subvenciones sea una realidad y se pueda amortizar el crédito lo antes posible. También propusimos en la comisión la mejora y acondicionamiento del tanatorio municipal, que también lo llevamos en nuestro programa. No es una gran obra, pero sí que es necesario adecuarlo para que su uso sea lo más confortable posible. Ya ayer, en la segunda comisión de Hacienda, se nos comunicó que se tenía en cuenta nuestra propuesta y se ha presupuestado con 10.000 euros procedentes del fondo de contingencia, lo cual pues os agradecemos. Presentamos una enmienda, ya que se ha presupuestado la compra del convento del desierto de Calanda con fondos propios del Ayuntamiento. Nosotros consideramos que este emblemático edificio, pues tan querido por todos, sea en algún momento patrimonio del Ayuntamiento y, por tanto, de todos los calandinos. Pero en nuestra enmienda propusimos que antes de comprar el convento habría que habilitar o adecuar otros edificios municipales para el uso diario de los calandinos. Y, en concreto, hemos propuesto que esos 120.000 euros de la compra se dediquen a la rehabilitación y a la mejora del antiguo cuartel de la Guardia Civil en la calle Mayor. Dada su céntrica ubicación, ya que está en una de las calles principales de Calanda, creemos que podría ser un edificio ideal para fines sociales y o culturales. Esta enmienda no ha sido aceptada, pero seguiremos proponiendo que este edificio se acondicione para el disfrute de los calandinos. Nada más. Gracias. Pues muchas gracias, Raquel, Palos. Quiero intervenir. ¿Alguien más? Pues Esther González tiene la palabra. Buenos días a todos. Quisiera hacer una puntualización. Ayer en la segunda comisión se nos informó de algunos cambios en el borrador del presupuesto, como por ejemplo el proyecto de la estatua de Buñuel, algún aumento en alguna partida y la aceptación de nuestra propuesta. Y hasta ahí estábamos de acuerdo. Pero el cambio más importante fue que queréis incluir un punto nuevo en el borrador, que era poner una persona eventual en el ayuntamiento. Este punto iba acompañado de un informe negativo de la secretaria interventora de diez páginas, lo que provocó en esta comisión un largo debate a raíz de este cambio. Nosotros consideramos que si la secretaria realiza un informe negativo es porque lo que estabais proponiendo no se podía hacer. Y la opinión de la secretaria es la que tiene validez, por lo que estábamos totalmente en contra de esa modificación presupuestaria. Esta mañana se nos han informado de que retirabais este conflictivo punto, cosa que nos alegramos, ya que finalmente se tiene en cuenta la opinión expresada en el informe negativo de la secretaria. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Gracias, Ester. Tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda, Óscar Luengo. Gracias por vuestras intervenciones, Raquel y Ester. Como bien yo no lo he explicado, por no extenderme demasiado, en el anexo de inversiones en lo relativo al acondicionamiento del pabellón multiusos se contemplan, además de los 500.000 euros, se contemplan 100 euros por dejar la partida abierta a la posible llegada de una subvención. Como bien ha dicho Raquel, en caso de que llegara una subvención trataríamos, o bueno, es una de las condiciones que tenemos que negociar o que ver con las entidades bancarias, trataríamos de destinar el importe de esta subvención a la cancelación del préstamo hipotecario, o perdón, del préstamo, de modo que tuviéramos que pagar, bueno, tanto una menor amortización de deuda, como es obvio, como unos menores intereses. También, como bien ha dicho Raquel, se propuso una enmienda en el presupuesto relativa al tanatorio. Consideramos que es cierto, que el tanatorio necesita una reparación y un acondicionamiento, y por eso, como consideramos que era una buena medida, lo dotamos con 10.000 euros, que consideramos que, según estimaciones, será suficiente para llevar a cabo todo aquello necesario. También se nos propuso la enmienda de la compra del desierto. Como he dicho, al introducir estos presupuestos, bueno, en la comisión se trataron diferentes posturas, cada uno desde su respectiva, legítima y totalmente respetable opinión o posición política. Nosotros consideramos que la compra-venta del desierto, más aún después de todas las conversaciones llevadas a cabo y por lo que supone este edificio para los calandinos, pues era importante, era relevante y así lo reflejamos en los presupuestos. Como digo, totalmente respetable la opinión de cada uno. Con respecto a las palabras de Esther, sí que es cierto que, bueno, en la primera comisión se traía un fondo de contingencia bastante amplio, que si no recuerdo mal, ascendía a los 40.000 euros. Y, bueno, en esta semana pensamos que esos 40.000 euros podían destinarse en primer lugar, como has dicho, por ejemplo, a una escultura en honor a don Luis Buñuel, como explicaba anteriormente. Y nosotros consideramos que era necesario, en cuanto a la incorporación del personal eventual, considerábamos que era necesario la contratación de alguien para unos servicios para este ayuntamiento, puesto que hemos detectado que en el día a día quizá el trabajo está sobrepasando a los trabajadores de este ayuntamiento. Considerábamos que era necesaria y así lo propusimos. Después del debate de ayer, que es cierto que, bueno, no fue, al menos para mí personalmente no fue cómodo ni agradable. Y así, bueno, lo hemos hablado por conversación telefónica y de lo cual estoy contento. Consideramos que al contar con el rechazo contundente de la oposición, pues quizá hay que ver si es la fórmula adecuada, si hay otras fórmulas o no. Y por eso se propone en este pleno de presupuestos dejar la partida del mismo modo que estaba en el año 2020. Nada más. Pues muchas gracias, Óscar Luengo. ¿Alguna intervención más? ¿No? Pues para finalizar ya el debate de pleno de presupuestos. Como bien se ha dicho aquí, pues traemos en esta semana previa a las Navidades esa aprobación de los presupuestos generales para el año 2021. Bien es cierto que este mismo pleno se realizaba justamente siempre o durante hace muchos años en la última semana y yo creo que es importante que empecemos el año con unos presupuestos aprobados para que la Administración pueda trabajar. En primer lugar decir que primero lo que quiero hacer es un agradecimiento a los técnicos del Ayuntamiento por el trabajo, pero sobre todo un agradecimiento especial a nuestro concejal delegado de Hacienda, Óscar Luengo, la persona que ya desde el año pasado ha trabajado enormemente para la realización y la extensión y el desarrollo de todos los presupuestos, cosa que no se había hecho hasta entonces. Ha sido la persona encargada, como digo, de toda la exposición, de toda la implantación de todos los puntos, de todas las partidas económicas y yo por eso aquí públicamente quiero agradecerte, Óscar, ese excelente trabajo que vienes realizando en la concejalía de delegación de Hacienda, entre otras. Yo quiero decir que son unos presupuestos ajustados a la realidad que nos toca vivir. ¿Quién nos iba a decir que el año pasado, en 2020, nos iba a tocar todo lo que nos estamos viviendo durante este año 2020? Que lamentablemente también se va a alargar, por lo menos en parte, en este año 2021 y por lo tanto son unos presupuestos que han tenido que ser modificados o adaptados a la situación y a las necesidades que nuestro municipio, entre otros, pues nos toca vivir. Como digo, son unos presupuestos los de la moderación, los del sentido común y los que se preocupan por el bienestar de todos los ciudadanos de Calanda. Como digo, son unos presupuestos que se congelan, como bien ha dicho Óscar, se congelan las tasas y los impuestos municipales, como no podía ser de otra manera. Como bien hemos visto, pues ha habido una reducción importante en los ingresos de las tasas de este ayuntamiento y es por ese motivo, porque como bien se ha dicho, pues ya el año pasado se anuló las tasas de alcantarillado, de basura, de ocupación pública, pero también, por ejemplo, otros ingresos de las tasas como pueden ser del acceso a las piscinas, que lamentablemente hemos tenido que cerrar y, como digo, son unos presupuestos que se ajustan a las necesidades reales y a la situación real. No podríamos hacer unos presupuestos vendiendo que vamos a tener una serie de ingresos que están por encima de nuestras posibilidades o que sabemos ya de antemano que va a ser muy difícil o imposible poder llevarse a cabo. Antes de avanzar, pues también hacer simplemente una anotación sobre el tema de los presupuestos de los servicios sociales, unos presupuestos, pues bueno, también que han tenido que ser adaptados por la situación del COVID, por el número de residentes que se han tenido que quedar sin ocupar plazas por tener parte de ellas para cualquier caso de contagio y a lo cual, pues bueno, hay que agradecer todo el esfuerzo, todo ese trabajo que se ha hecho desde la dirección y desde las trabajadoras y también, pues bueno, de todos los familiares que han entendido y comprendido, pues que la situación de la residencia ha sido una situación muy sensible y a la cual, pues bueno, hemos dedicado todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo para llevar a buen puerto y como así está siendo y esperemos que ojalá siga así en el futuro. Como digo, son unos presupuestos que contemplan la subida salarial, el del 0,9% sobre el personal existente, es decir, que se mantiene la estructura del personal del ayuntamiento. También, como vemos, un presupuesto que amplía, que suma la cantidad de 4.983.000 euros, un 11% más que el año pasado, pero esto se debe, única y exclusivamente, pues a la demora de las administraciones regionales y nacionales y provinciales en la demora de la llegada de esas subvenciones. Este año, pues entendemos que ha sido un año, pues bueno, que nos ha tocado vivir a todas las administraciones, pero también aquí hago un llamamiento a que las administraciones tienen que ser mucho más ágiles porque, como digo, los ayuntamientos al final son los que nos toca cargar con las necesidades del municipio y a las cuales nos debemos y tenemos que hacer efectivo. Como digo, solicitar, pues eso, premura a las administraciones para hacer llegar subvenciones que, como digo, ya estaban presupuestadas en el año 2020, pero que en los retrasos, como hemos podido ver, pues hasta hace unos días de la firma del FITE, cuando, por ejemplo, ya se había firmado anteriormente en el mes de mayo y hemos visto como hasta principios de diciembre todavía no se había firmado el FITE, el Fondo de Inversiones de Teruel del 2020. Por hablar del anexo de inversiones, un poco más extenso de lo que ha hablado mi compañero Óscar, pues decir, pues bueno, ya está en marcha la ampliación del cementerio, una obra necesaria para nuestro municipio y de la cual, pues teníamos cierta preocupación, pues porque ya lamentablemente, pues la gente se va muriendo y no había muchos nichos ya que disponibles para ello y, por tanto, era una preocupación máxima de este ayuntamiento que hemos puesto a la mayor rapidez y a la mayor agilidad y, como tal, pues ya se están ahora mismo en lo que es la explanación y excavación del mismo. Decir que mantenemos, pues esa partida, una partida de 25.000 euros para la reparación de caminos, una reparación de caminos que este año pasado, concretamente, pues hicimos una ampliación bastante importante para mejorar distintos caminos del municipio. Nos ocupa y nos preocupan los agricultores, son nuestro alma mater de nuestro municipio. Tenemos que seguir apoyándoles porque, como digo, si, como siempre digo, si al agricultor o a los agricultores calandinos les va bien, al municipio también les va bien y, por lo tanto, desde este ayuntamiento, como digo, estamos haciendo un esfuerzo importante en mejorar esos caminos tan importantes para sus trabajos. También, como no, pues puntualizar el tema del acondicionamiento de los viales del polígono de la Cueva San José. Ahora estamos pendientes de la firma del convenio con el Gobierno de Aragón para ver si por fin llega esa subvención, podamos ponerla en marcha. No hay que olvidar que a ese polígono industrial ha llegado una empresa muy importante de la cual el equipo de Gobierno se siente muy satisfecho de que, al final, y más en esta situación, cuando el COVID y otras empresas, lamentablemente, están teniendo problemas de liquidez y mantenimiento de empleo, pues bueno, que una empresa llegue a Calanda, cree empleo, genere actividad, pues es para estar satisfechos, como digo, más en esta situación. Por eso también quiero avanzar la llegada, en no mucho tiempo, de otra empresa a este polígono y de lo cual es para sentirse verdaderamente orgulloso porque, como digo, la creación de empleo es uno de los puntales de este equipo de Gobierno, como digo, para mantener la actividad y el desarrollo económico en nuestro municipio. En materia de deportes, pues bueno, todo el mundo es sabedor, es conocedor del impulso que estamos dando desde el equipo de Gobierno a toda la actividad deportiva en el municipio. Hablaba Óscar de ese challenge de pádel que esperemos que la situación del COVID nos deje poder realizar, que las negociaciones están muy avanzadas, prácticamente podíamos afirmar al 100% de no ser por la situación del COVID, no es que nos lo impida, que se va a realizar, como digo, ese challenge a nivel internacional, pero también se han producido acondicionamientos como, por ejemplo, en el campo de la Ventolera, en el antiguo campo de la Ventolera, en el cual pues se han implantado actividades importantes de bike trial, de enduro, de circuito de coches de control, de tiro de precisión o también del parkour. La verdad es que es para agradecer también la labor y el trabajo de todos que están colaborando con nosotros en el desarrollo de esas prácticas deportivas y por eso quiero hacerlo también públicamente, pues agradecer a Miki, a Raúl Fazi, a Sergio Salvador, a Manuel Borraz, a los hermanos Ortiga, a Joaquín Aguilar, a María Pilar, a Yamal y a Álvaro, que en colaboración con este ayuntamiento pues estamos viendo, o sea, se puede ver, pues como digo, el cambio tan importante que ha sufrido el antiguo campo de la Ventolera. También se ha hablado aquí también del cerramiento del bar del campo de fútbol, una obra pues por no ser muy grande, pero sí muy importante para toda la gente que va allí a ver a, pues bueno, a los distintos equipos y a los distintos chavales en el municipio. Calanda es verdad que tiene ese campo muy expuesto a condiciones climatológicas adversas y yo creo que esa reivindicación que se nos hizo por parte de la Junta Directiva, pues vamos a efectuarla, vamos a llevarla a cabo, más aprovechando, pues como digo, también esta situación de pandemia, que como no hay actividad, pues también podemos aprovechar a realizarlas. Hablábamos del deporte, hablábamos de dos eventos importantes, uno era el Challenge del pádel y otro hablamos pues de la Academy Football de Vicente del Bosque, que también mi compañero ha anunciado, pero que yo también quiero poner en valor. Primero esa apuesta de Vicente del Bosque por nuestra localidad, no me cansaré nunca de repetirlo, y se ha decidido también, después de muchas conversaciones, pues que ese campus ahora llamado Academia de Fútbol, pues venga a desarrollarse en Calanda y venga a desarrollarse y podamos ver a muchos chicos y chavales de la zona que puedan participar en ese, como digo, campus de fútbol juvenil e infantil. Pero si de algo quiero resaltar, pues si en materia de inversiones, es una obra clave, una obra fundamental para todos los calandinos, una obra que llevamos en nuestro programa electoral y que por fin, también dada la situación de la que todos estamos viviendo del COVID, pues hemos decidido acometer en esta primera parte del año, porque como digo, si bien ojalá y en el futuro la segunda parte del año podamos ya hacer una vida más o menos normal, pero sí que es importante aprovechar en esta situación que no se van a poder realizar muchas actividades, como digo, el acondicionamiento del pabellón de multiusos de Calanda. Aquí se hablaba que es una obra de todos, yo diría que es una obra reivindicativa del Partido Popular hace tres años, cuando estábamos en la oposición y el equipo de gobierno en aquella época, pues bueno, dejaba alguna partida abierta, pero realmente ha tenido que llevar, ha tenido que llegar el Partido Popular para que definitivamente la ponga en marcha. Yo os agradezco el apoyo para esa obra, porque digo que es una obra necesaria, clave y fundamental para la vida cotidiana y de actividades y de festejos de nuestro municipio. Bueno, una, pues como digo, el acondicionamiento que va a consistir en la modificación y en la estructura de la cubierta, del cambio de la cubierta, el fortalecimiento de las cerchas, de las correas, la implantación de placa fotovoltaica, que es la cubierta, para dar servicio también a la residencia de Calanda, la cual nos preocupa mucho y la cual es importante, el ahorro energético que en ella se va a producir, pero también el acondicionamiento por la parte interna y externa del pabellón para, como digo, pues adaptarlo a lo que es el siglo XXI en el que estamos y del cual, pues como digo, pues nos vamos a aprovechar todos los calandinos. Y ya para acabar, pues también aquí ya se ha dicho y aquí, pues bueno, cuando se traen los presupuestos, nuestra obligación es presentarlo con documentos que justifiquen o que avalen el por qué traemos a los presupuestos cualquier proyecto, cualquier futuro que tengamos, que queramos implantar. Y ese no es otro que la compra del desierto de Calanda. Aquí se ha hablado muchas veces, se ha dicho muchas veces que se tenía que comprar, que se tenía que ser de titularidad pública, que se tenía que hacer algo con ese convento y bueno, pues también ha tenido que llevar el Partido Popular para decidir o acometer esa compra, esa compra dificultosa, una compra que ha llevado, que está llevando pues más de 14 meses de negociaciones con los propietarios, propietarios, pues bueno, una empresa de Caspe. Y yo aquí, pues quiero agradecer en primer lugar, sobre todo, pues a una persona que ha estado en todas las negociaciones, que no es otra que Manolo con esa jarque, al cual, pues como digo, le agradezco públicamente que me haya ayudado, que me haya apoyado y que haya sido él, en definitiva, quien me haya impulsado para realizar, para llevar a cabo, pues bueno, esas negociaciones previas a la compra que, si todo va bien, pues se producirá en las próximas fechas. Como digo, una obra que tenía una tasación, se hizo una tasación pública, en valor de 145.000 euros y que, después de, pues como digo, de varias negociaciones, pues hemos llegado a un acuerdo de 93.000 euros, los que vamos a tener que pagar por comprar ese edificio que pasará al ámbito público, en este caso del Ayuntamiento de Calanda. Como digo, es para estar realmente satisfechos, creo que es un compromiso adquirido y una reivindicación de todos, de muchos o gran parte de los vecinos de Calanda. Es una primera piedra que hemos puesto y en la que era necesario que fuera de la administración pública para poder después acometer cualquier otro tipo de obra, pero no podíamos pensar en hacer nada ni pensar en hacer grandes cosas en este caso, si esa obra o ese convento, pues no era de titularidad pública. Así que, como digo, es un primer paso, queda mucho, es una obra, pues, de mucho volumen económico y, como digo, pues bueno, lo importante es dar pasos en la vida y, bueno, este ha sido el primero y esperemos que no sea el último, como digo, porque hay proyectos, ideas y ganas de que se materialice, como digo, pues en algo más importante, pues es el monasterio de Calanda. Y sin más, por mi parte, pues nada más que añadir, como digo, creo que son unos presupuestos que se ajustan a la realidad de la que estamos viviendo. Unos presupuestos que cumplen con las necesidades de este ayuntamiento. No hay que olvidar que el ayuntamiento de Calanda no tiene un fondo de dinero ilimitado. Hay que definir entre unos, entre qué obras acometer y qué otras obras no acometer. Creemos que las que se han propuesto nuestros presupuestos, pues son o van a ser del agradecimiento de muchísima gente y, como tal, pues bueno, tenemos todo este año 2021 para ponerlas en marcha, para ponerlas en liza y que así, de esta manera, pues todos los vecinos de Calanda, pues se sientan realmente satisfechos del trabajo y de la labor que se está realizando en este ayuntamiento. Así que sin más, nada más que añadir, pues al principio, pues para finalizar el pleno, pues bueno, pues quiero hacer un, pues primero, pues desearos a todos unas felices navidades. Hay que votar. Hay que votar. Pues antes de finalizar el pleno, pasamos a la votación. Venga, ¿votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco abstenciones. ¿Votos a favor? Pues por seis votos a favor. Y cinco abstenciones. Se aprueban los presupuestos generales del Ayuntamiento de Calanda para el año 2021. Pues bueno, pues ya para finalizar el pleno, pues en primer lugar agradeceros a todos que hayáis estado aquí, daros las gracias por este año, como digo, este año difícil y complicado que nos ha tocado vivir, en este caso desde el Ayuntamiento de Calanda. Gracias por vuestra labor. Gracias a todos los concejales que habéis estado siempre ahí, a las duras y a las maduras. Agradecer también, pues al medio de comunicación de la comarca y desearos, pues a todos que paséis unas felices fiestas, unas felices navidades con vuestras familias. Esperando y deseando, pues, que la oscuridad de este año 2020, que a todos nos ha asumido, pues que sea la que nos ilumine para este próximo año 2021 y que, en parte, nos ayude, pues a desarrollar nuestros objetivos como corporación en beneficio del pueblo de Calanda. Así que, sin más, pues muchas gracias y muy buenas tardes. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.